Acercaremos la imagen de una de nuestras cámaras para cambiar impresiones con él sobre todo de la actuación de Diablos Locos. Con él está, creo, desde aquí veo Tomás Carvajal. Ale, adelante, ¿me escucha? Sí. Ah, pues mira la cámara que está. Ahí, a esa, a esa, por ahí. Ahí está, mirándonos, pues ahí está, mirándonos. Bueno, los Diablos Locos, una actuación alucinante, ¿no? A la gente se ve que le gustó eso, no bien, ¿no? Bueno, la gente se levantó, aplaudieron, eso es lo que querían. Sí, vamos, la intención nuestra siempre es que a la gente le guste y que nosotros disfrutemos en el escenario y que a la vez la gente disfrute con nosotros. ¿No hubieron problemas por ser los primeros de todos? Bueno, la verdad que no, yo lo vi más o menos bien. Dentro de lo que cabe, a ser primero siempre se regula un poquito, pero bastante bien, vamos. ¿Y ese disfraz como, no, porque estás desentorando ahí? Este, que yo iba de representante canarión en el Festival Internacional del Carnaval de Aruba. O sea, este chico que aquí es la rubia, ¿no? Sí, la rubia. La rubia que salía así. Teñido, ahora me lo quité ya. Ya te he quitado tu teñido, ahora te moreno, ¿no? Sí, sí. Oye, pues muchas gracias, enhorabuena, ¿vale? Vamos aquí a seguir haciendo entrevistas. Este chico ya, uno de los que está acá. Rapidito, ¿vale? Rapidito, porque vamos rápidamente en breve al escenario. No, no, todavía no, pero sigue, ¿eh? Venga, rápido. ¿Cómo saliste de la actuación? Mela para ahí, para que haya cámara ahí. Aquel pitorrito rojo que ves por ahí en las sombras. Bien, yo salí bien, la verdad. ¿Saliste contento? ¿El público bien? El público bien. ¿Te gusta el escenario? Sí, está precioso, la verdad. Mejor que otros años, ¿no? Sí. Bueno, el año pasado también estuvo bien. ¿Creen que pueda optar a un premio este año? Bueno, a eso salimos, porque... ¿Qué pasaba este año? A ver si... A eso salimos, si no salimos a actuar, si salimos a actuar y no... para no llevarnos nada. A intentarlo. Muchísimas gracias y suerte, ¿vale? Vale. Ahora, el tema de ahora es pasar a la final, ¿crees que pueden pasar a la final? Mira, yo no lo sé. Lo bueno es que nosotros salgamos contento de lo que hacemos. Si pasamos bien, si no pasamos, pues da igual. Si pasamos, pues nada, alegría. De todos modos, el carnaval es en la calle, no solo el concurso. Pues muchísimas gracias. Aquí ya, la última entrevista, antes de pasar por ahí, ¿cómo saliste a la actuación? Bien, yo creo que salió bien, lo que nosotros esperábamos, ¿no? ¿Más convencido que el año pasado, quizás? Pues bueno, el año pasado salió bien. Este año creo que ha salido un poquito mejor, pero hay que mirar también el nivel de las burgas. Pues muchísimas gracias. Si pasan a la final, nos vemos el viernes, ¿vale? Pues bueno, entonces, nada, ya vamos a pasar al escenario con... Los chinchosos. Los chinchosos. Gracias, hasta luego. Gracias.